Para que luego digan que tanque se aprovecha ¿Cómo se llama el tema? Ni puta ella Niño humilde, de familia, desestructurada Cuando la presión te sigue no puedes disimularla Esquiva la bala, guap, trampa Coge las reglas del juego y salta Apunta un tanto al marca que lo griten desde la grada Aunque mi afición son grillos y salamandras No tengo al lado ni aquella sombra de la que no escapaba Cuando era un niño despreocupado que solo jugaba He pasado del venga juego al me la juego He pasado de mover fichas que me fiche en los maleros Ya no se consigue avanzar quedándose quieto No, ni mucho menos Hay que estar atento a cualquier contratiempo Cualquier inútil te la juega y se cena tus restos Falto de corazón seco Os presto nuestro amuleto Mis hermanos saben qué rollo llevo Llevo ya muy bueno en PC de chico Pero me fui formando y ahora pues ya me has visto No hay idiota que me saque del cañón y el litro Postureza de mierda todavía no he probado el salito Hablando alto pero sin dar gritos Con la voz grave pero sin fingirlo Pero te hace menos rapero Pero que te salgas solo es un don mal visto ¡Ffo, ffo, ffo, ffo! ¡Ffo, ffo!